Vamos adelante con la entrevista, agradeciéndole por estar con nosotros al economista Pablo Lucio Paredes, quien es el director del área de economía de la Universidad San Francisco de Quito, y vamos a hablar con él, editorialista del diario El Universo, el día sábado lo estuvimos leyendo a propósito, y hablando de eso, antes de entrar con el meollo del asunto, Pablo Lucio, le quería hacer acuerdos, la última vez que hicimos entrevista, iba a jugar Barcelona con Liga de Quito en el Estadio Monumental, usted dijo, después de ese partido, hacemos la entrevista para ver cómo quedamos, y ganó Barcelona, claro, después la Liga quedó campeón de la Copa Sudamericana y campeón del Ecuador, eso también, o sea que yo creo que a usted le gusta ya cuando resultados globales, ¿no? Muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo a ustedes, a la gente que nos escucha, efectivamente, más bien, yo creo que ustedes, a pesar de habernos ganado allá, efectivamente 1-0, pero ustedes estaban dubitativos y por eso no me llamaron, ¿no? En cambio, hay que recordar, y yo agradezco, que después de perder ese partido con el Barcelona, recordarán ustedes, la Liga ganó 9 seguidos después de ese, ¿no? Así que perder en Guayaquil nos dio buena, nos dio buena espalda, porque ahí ganamos 9 seguidos y luego ganamos el campeonato y al medio la Sudamericana, pero la verdad, no sé si a los hinchas del Barcelona, usted quiere recordarles eso, del Barcelona y el Emelec, recordarles que ganamos el campeonato y la Sudamericana, no sé si quiere recordarles. Bueno, aquí, aquí habemos de los dos, pues, entonces, no sé si... Por eso estoy diciendo, no sé si quiere recordarle a ambos. Yo no, yo solamente hacía recordar y dije... No, sí, sí, me parece muy bien, me encanta, me encanta que recordemos, me encanta que recordemos. Claro, claro, la memoria, la memoria que sea completa. Pero este año va a ser más difícil, así que vamos ahí. Este año, bueno, este año, cada año tiene sus... Pero como te dice, un gran año de la Liga, a pesar de que Barcelona le ganó en la Casa Blanca y luego que fue, pues, algo que no lo había hecho durante 25 años, creo, o 26 años. Desde el 87. Desde el, exacto, 97. Perdón, 97. Claro, imagínese, o sea, 26 años. 26 años, 26 años. Nunca, nunca, nunca se había dado. Pero los resultados de la Liga, increíble. No tenía esa estadística de que después de ese partido acá en Guayaquil... Claro, ganamos nueve seguidos. Y bueno... Nueve seguidos, increíble. Y el Barcelona siempre tiene que agradecerle al Tim Angulo que él metió el autogol para que nos ganen aquí. Ah, en el primer partido. Claro, en el partido acá fue un autogol del Tim Angulo. Sí, 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 recuerdo. Como el Barcelona no podía hacer goles, el Tim les ayudó. Todo vale eso. Todo vale, estoy de acuerdo. Todo vale. Oiga, vamos a ir y al final podemos retomar esta parte tan importante con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García y luego del licenciado Julio Valdos ya de la Serra para el doctor Pablo Lucio Paredes. Vamos ahí. Saludando pues al doctor en Economía Aplicada, Pablo Lucio Paredes Fernández, quien pues además de director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, también ha sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, pues en el 2007 fundó la revista Ecos, también ha sido parte de las comisiones por la negociación de la paz con Perú y de la Comisión Ciudadana para la Reforma del Sistema de Pensiones. Dentro de poquito nomás que se se formuló eso el año pasado, el año pasado, Pablo Lucio Paredes, ¿verdad? Esto del IVA que se está discutiendo actualmente en el país. Unos dicen que está bien del 12 al 15 por ciento, que necesitamos dinero urgente para enfrentar los conflictos de la guerra. Otros dicen que también para sufragar los gastos de los municipios y consejos provinciales, etcétera, ¿verdad? Gasto corriente. Pero otros consideran que más bien es necesaria una contribución especial por única vez, que según el presidente de la Asamblea, que lo acabé de escuchar, daría como 1.200 o 1.300 millones de recaudación. Otros hablan de focalizar los subsidios a los combustibles. Otros creen que hay que buscar nuevas medidas alternativas. Pero hay un asunto que hay que entender y yo quisiera que lo explique. Hay que buscar medidas estructurales en este momento en la economía, más allá de las coyunturales. ¿Cuál es su criterio, doctor? Sí, a ver. Mira, primero pensemos, como debe pensarse la economía, ¿qué es lo que hace una familia o una empresa cuando tiene dificultades? Y el gobierno tiene enormes dificultades financieras, ¿no? Estamos hablando de montos entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que necesita en el año 2024. Pues las personas y las empresas lo que hacen son básicamente dos cosas. La una, se esfuerzan por conseguir más ingresos, trabajar más, mejorar sus productos, hacer mejor las cosas, en fin, generar más ingresos. Y dos, se sientan y dicen que gastos improductivos, no prioritarios, tengo que recortar. Se hacen las dos cosas. Y entonces, cuando uno va al gobierno, uno dice exactamente lo mismo. El gobierno necesita ciertamente más ingresos y para el gobierno es más fácil que para las personas o las empresas, porque el gobierno saca una ley y un decreto o cualquier cosa y nos cobre esa plata. O sea, es facilísimo para el gobierno, demasiado fácil. Pero bueno, más ingresos. Y luego, uno dice, igual que las personas y las empresas, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de recortar gastos improductivos, inútiles, no prioritarios, etc. Hay que hacer las dos cosas, ¿no? Igual que lo haría usted y la gente que nos escucha. Desgraciadamente, a nivel del gobierno, porque es más fácil, uno se focaliza en el tema de generar más ingresos y, entre comillas, se olvidan del esfuerzo de recortar gastos inútiles, no prioritarios, etc. Entonces yo digo, ok, pongámonos de acuerdo en el Ecuador para hacer las dos cosas, no la una. No solo sacarnos más plata, sino hacer un esfuerzo de eliminar gastos improductivos. Entonces hay que hacer las dos cosas. En el lado de generar más ingresos, hay un rubro que es importante y se está discutiendo el IVA. Entonces yo digo, ok, no es que a mí me parezca bien subir el IVA, pero dentro de esta visión más global, ok, aceptemos que suba el IVA. Segunda cosa importante en ese lado es eliminar focalizando, eliminar focalizando el subsidio a los combustibles. Ya, eso le genera más ingresos al Estado. Y yo me hago la pregunta, ¿dónde está el esfuerzo de eliminar gastos improductivos del Estado? Hay que hacerlo. O sea, no se puede hacerlo uno sin hacerlo otro, porque entonces el gobierno siempre hace lo mismo. Lo más fácil que es sacarnos plata y no hace lo más difícil, pero más importante que es eliminar gastos improductivos. Esa es un poco, digamos, la lógica de lo que yo creo que se tiene que hacer. Doctor, doctor, pero el gobierno ya lo estoy escuchando que sí quiere hacer el esfuerzo de reducir los costos que le significan, por ejemplo, entidades que no tienen nada que hacer en este momento en el país. Hay unos que dicen hay que eliminarlas, otros dicen hay que fusionarlas. Y yo los nombro tres o cuatro, mire, agencia espacial ecuatoriana, agencia espacial ecuatoriana. ¿Qué es eso? No tenemos astronautas en el país. Agencia de aseguramiento de la calidad de los servicios de salud y medicina prepagada. No entiendo. Agencia de regulación y control postal. Ya casi nadie envía cartas en este país. Otra dice cuarentena. A ver, agencia de regulación y control de la bioseguridad. Y cuarentena para Galápagos. Consejo de Igualdad Intergeneracional. Y así por el estilo. Hay como 40. Aquí las tengo todas anotadas. Entonces, aquí podría ser eliminar un poco la grasa, doctor. La grasa, que significa gastos improductivos, que no hacen nada. Entonces, pero hagámosla, pues ya. No es que vayamos en este momento a decirlo y a mañana nos olvidamos. Hagámosla en este momento, doctor. Yo estoy 100% de acuerdo. Sobre el tema del correo, yo pensé que usted era un romántico que todavía mandaba cartas románticas vía correo. Pero bueno, yo pensé eso. El celular ya es imposible, doctor. La carta demora 30 días. Pero son más románticas por eso mismo, porque demoran 30 días. Claro que sí. Por eso, por eso, por eso, por eso mire en el artículo que escribí en el universo el otro día. Yo pongo como punto uno, no como punto dos, tres, cuatro, cinco, sino uno. No eliminar los gastos improductivos del Estado. En ciertos casos hay que eliminar instituciones. En otros casos hay que fusionar. En otros casos hay que reducir. En otros casos hay que mejorar. Bueno, son situaciones muy diversas, pero hay que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay gente que dice, caramba, pero eliminar una institución pública como muchas de las que usted acaba de mencionar, y hay más, ¿no? Hay más. Se acabaría el programa solo leyendo la lista de eso. Es cierto, es cierto. Entonces, la gente dice, caramba, pero eso toma tiempo, hay que estudiar, hay que analizar, si no me sé de cosas. Yo digo, sinceramente, que usted tiene que coger en el área X, gente que conoce lo que hacen esas entidades, o no hacen, más bien dicho, y decirle, usted dígame en un mes si esa entidad X, alguna de las que usted acaba de mencionar, ¿sirve o no sirve? Usted necesita estudiar dos años, un año ese tema, para saber si sirve o no sirve. No, en 30 días alguien le dice, esto sirve, esto no sirve, esto sí sirve, esto no sirve. Es decir, en un mes deberíamos tener un plan de racionalización de las entidades públicas, y entonces, en un mes nos suben el IVA, ok, pero también en un mes nos dan el listado de las instituciones que se van a eliminar, modificar, mejorar, etcétera, etcétera. Sí, yo quiero ver ambas cosas en un mes. No quiero en un mes que me haya subido el IVA, y que después me digan, sí, sí, lo de la reducción del gasto, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer algún rato. No, no, las dos cosas sí se pueden hacer al mismo tiempo. 8 de la mañana, 49 minutos, Radio Atalaya, su programa de opinión política, estamos dialogando con el punto de vista, y estamos dialogando con el doctor Pablo Paredes Fernández. Lo que pasa es que su apellido es Lucio Paredes Fernández, ¿verdad doctor? Así es, ¿verdad? Mi apellido paterno es Lucio Paredes, sino que no hay el guión, debería haber para simplificar, pero no hay, y Fernández es el apellido de mi madre. Materno, así es. Bueno, le damos en esta ocasión el paso para nuestro compañero Julio Ayala Serra para que continúe con más preguntas. Economista Pablo Lucio, mucho gusto de saludarlo. Dígame una cosa, este país, yo no sé si es que estoy soñando o real lo que yo veo, ¿no? Ciertas personas dicen, hay que bajarle los sueldos a los diputados. Creen que con eso se soluciona el problema. Y en respuesta sale un diputado por ahí y dice, vamos a dar un día de sueldo para contribuir a la crisis del país. Si un diputado gana tres mil dólares mensuales, que es lo que dijo alguna vez el señor que no le alcanzaba y que se lo gastaba en una semana. Tú es el medio de Lucho Almeida, ¿no? Si ganan tres mil dólares al mes significa que diario están, tienen un promedio de cien dólares. Si son ciento treinta y cinco diputados por cien dólares, nos estarían colaborando para esta crisis enorme que tenemos en el país con trece mil quinientos dólares. ¿Usted cree que con eso se resuelve o se resuelve bajándole el sueldo a los diputados? Por ejemplo, yo no he visto de parte de este gobierno Nobel que ofreció tantas cosas como todos. Decir que no van a adquirir un solo en un solo burócrata más y que los los que los cargos que se queden vacíos no van a ser llenados. No he oído decir que van a acabar con esa enorme de caterva de vehículos ociosos que andan, que sirven para que las mozas vayan a comprar zanahorias al mercado, pero que no sirven para nada para el país. Sí, no he visto absolutamente nada en ese sentido. Es decir, no veo, como usted dice, las cosas fundamentales. ¿Qué es que el árbol no nos deja ver el bosque Pablo Lucio? Yo creo, solo quiero recordarle ya que ya que estamos conversando con Guayaquil. Yo quiero recordarles que a inicios de los 90, si no me falla la memoria, Febrez Cordero fue y puso en orden el municipio de Guayaquil. ¿Y qué es lo que hizo? Cogió a los pipones y los mandó a su casa. Cerró el municipio, acuérdense que cerró el municipio. Claro, 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 claro. Cogió las entidades del estado y buscó, digo, del municipio y buscó quién podía manejar mejor que esas cosas, que lo que hacía el municipio, etcétera. Puso en orden el municipio. Obviamente, entre comillas, es más fácil, digamos, poner en orden un municipio que poner en orden a todo el estado ecuatoriano. Pero fácil o difícil, ese no es el punto, hay que hacerlo. Como usted dice, no hay que renovar los trabajos ocasionales, no hay que aumentar más burocracia, hay que eliminar instituciones, hay que hacerlo. Yo señalaba el sábado en mi artículo El Universo que deberíamos hacer cinco cosas al mismo tiempo. Uno, eliminar todos estos gastos improductivos del estado. Dos, eliminar y focalizar el subsidio a los combustibles, porque es una muy mala manera de malgastar el dinero. Tres, ok, subir el IVA. Ahora te digo, están inventándose también un impuesto enorme al sistema financiero. Es una tontería, porque nosotros necesitamos un sistema financiero que dé crédito, más crédito a mejor interés. Si le ponemos más impuestos, vamos a tener exactamente lo contrario. Es una ridiculez. Cuarto, potenciar petróleo y minería que tenemos en el Ecuador, en vez de estarle frenando al petróleo y minería, más bien moverlo. Y quinto, cobrar impuestos a los que no pagan. Esas cinco cosas hay que hacer. Entonces, tú decías, ¿y por qué no se hacen las cosas? Porque el gobierno, dentro, los políticos, dentro de las cinco cosas que yo acabo de señalar, dicen, cojamos la más fácil que subir impuestos. Cojamos la más fácil. Y yo digo, no, ok, cojamos la más fácil que subir impuestos, pero hagamos al mismo tiempo las otras que son más difíciles. Pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo cuanto antes. Entonces, hagamos las cinco cosas al mismo tiempo. Eso ayuda a aumentar ingresos y ayuda a bajar gastos improductivos. Y eso ayuda a financiar las cuentas del gobierno. Son cosas de fondo. Como usted dice, está bien que los diputados donen un día, dos días, tres días, lo que sea. Pero eso, obviamente, nadie puede pensar que 12 mil dólares o 15 mil o 20 mil dólares que ellos aportarían resuelve el problema del país. Aporten, está bien, pero pero más que eso, aporten con soluciones. A mí me importa más que la asamblea aporte con soluciones a que me aporten el un día de sueldo. Este Pablo Lucio, usted hace un momento decía que el gobierno necesita como 10 mil millones, pero me imagino que son 10 mil millones adicionales que no están presupuestados. Pero aparte de eso, Pablo Lucio, viendo el panorama en el país, viendo que posiblemente no le aprueben el aumento del IVA, viendo que hay medidas que son parches que producirían mil millones, pero 10 mil millones más una enorme deuda que tenemos. Una deuda pública terrible que no sé cuándo va a parar, porque yo estoy seguro de que el camino va a ser endeudarnos más. Pablo Lucio, ¿hasta dónde aguantamos con eso? Porque yo como persona siempre digo. No tengo ingresos, tengo un déficit presupuestario, no tengo plata y sin embargo me sigo endeudando. ¿Cuál es el camino? ¿A dónde voy? Pues tú harías sensatamente lo que yo decía al inicio, es decir, tú vas a decir, ok, voy a tener que ponerle un poco más de energía en el trabajo, ponerle más energía en mi negocio, lo que sea, para generar más ingresos. Y luego voy a recortar los gastos inútiles y no prioritarios que yo tengo. Porque todos, si nos sentamos un momento dado, tenemos gastos que podemos eliminar. Eso no hay ninguna duda, no. Entonces, más ingresos y menos gastos es lo que tú harías. Es lo que haría la gente que nos escucha. Harían las empresas de la gente que nos está escuchando. Y entonces uno dice, ok, si tú y yo, la gente que nos escucha, hace eso, ¿por qué el gobierno no puede hacerlo? Es decir, ok, generar un poco más de ingresos, pero bajar gastos improductivos y no prioritarios. Y entonces ahí hay una serie de explicaciones de que no se puede hacer porque es difícil, de que no se puede hacer porque eso afecta a la economía. Una serie de pretextos, son pretextos. Entonces el gobierno tiene que hacer lo mismo que tú harías, que es, ok, le damos más ingresos, pero reduzca toda esa cantidad de gastos improductivos. Ya había hace un momento una lista y la lista es más larga. Las dos cosas al mismo tiempo. Por último, mira, si a mí me dicen, pero es que hasta identificar dónde recortar gastos es difícil, no sé qué. Entonces hagamos una cosa, digo yo. Reduzcámosle a todas las entidades públicas su presupuesto entre el 5 y el 10 por ciento. Le decimos, vea, el presupuesto suyo era 100, le bajamos a 95 o a 90 y con eso arréglese. No, con eso arréglese. ¿Qué va a hacer con ese recorte? Pues eliminar gastos inútiles y gastos improductivos, obviamente. Eso no va a afectar ni la salud, ni la educación, ni la seguridad. No, va a afectar los gastos inútiles que tienen todas las instituciones. Porque si hemos dicho que nosotros tenemos gastos inútiles, imagínese a nivel del Estado la cantidad de gastos inútiles que hay. ¿No? Entonces eso, ya por último, digamos, sube el IVA 3 por ciento y se baja el presupuesto de todas las entidades públicas en 5 a 10 por ciento. Ya hagamos eso por último. Pablo Lucio, ¿tenemos opción de seguir prestando? Mira, si nosotros logramos reducir el Estado a un tamaño razonable, seguirnos endeudando sí tiene sentido. No, igual que si tú tienes una empresa y tú dices, mira, mi empresa ya funciona como debe funcionar. Le he quitado la grasa, estoy trabajando con calidad, pero yo necesito comprarme unos equipos más. Ah, bueno, ok, me endeudo para comprarme unos equipos más. Pero si es que tu empresa está funcionando con calidad, ¿no es cierto? Porque si es simplemente para malgastar el dinero, no tiene sentido. Entonces, como el Estado malgasta dinero, yo digo, está bien que se endeude más si es que se ha hecho el trabajo de eliminar la grasa enorme que hay en el sector público. Entonces, por eso siempre hay que pensar cómo le damos más ingresos al Estado y cómo el Estado reduce drásticamente los gastos. Pero no podemos quedarnos solo en lo primero, darle más ingresos al Estado, porque entonces estamos malgastando nuestro dinero. El dinero es nuestro, no es del gobierno, es nuestro que le estamos dando en nuestro trabajo. No puede ser. Entonces, tiene que haber las dos cosas. Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor. Gracias, mi querido Julio. Las ocho de la mañana con 58 minutos, ocho con 58 minutos. Y a propósito, dentro del artículo, que es muy bien y oportuno, muy bien ha venido y oportuno, escribió el sábado el director, el doctor Pablo Lucio Paredes. Gracias. Sí, no, muy comentado, pero favorablemente. A propósito, ya vamos a ir con una experta en materia de números, como es la ingeniera Noemí Ceballos. Antes, quería preguntarle, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá, la gente paga impuestos, ¿no? Porque dicen, ah, aquí o en otros lados se pagan impuestos, ok. Pero les dan educación gratuita, les dan salud, les dan vialidad, les dan seguridad. Y aquí estamos mal acostumbrados y hechos al dolor en que lo que pagamos en impuestos se va a saco roto. Es decir, lo que pagamos en otros impuestos se va al gasto público y punto. No recibimos a cambio lo que deberíamos recibir. Entonces, viene no solo este ministro, sino otros ministros de economía y ministras, y dicen, bueno, queremos subir los impuestos porque no alcanzan los sueldos y porque si no, no nos dan crédito externo. Y eso, por ejemplo, en este momento lo que nos interesa a nosotros es una recaudación o un impuesto, como lo quieran llamar, pero de guerra, pues, Pablo Lucio. Nada más, ¿no? No tienen por qué meterse, como decía el otro día el ministro Vega, el tema de que si no, no les dan crédito externo o si no, no hay cómo pagar las cuentas del Estado. A ver, mira, hay que estar consciente, haciendo números concretos, que el déficit de este año 2024 va a ser del orden de 5 mil millones de dólares. Más 5 mil millones, estoy haciendo números redondos, mañana alguien puede decir, pero no era 5 mil, sino 5 mil 200. Bueno, estoy hablando de números redondos. Más 5 mil de pagos de deuda, ya van 10 mil. Y luego, la cifra que se ha dado en general, es que el gobierno tiene atrasos por 4 mil millones del año pasado. Atrasos con el Seguro Social, con los GATS, con proveedores, con hospitales, con lo que sea. 5 más 5 más 4 te da 14 mil millones. Entonces el Estado tiene que conseguir 14 mil millones. Una parte de eso se va a financiar con endeudamiento. Una parte de eso se va a financiar dejando atrasos para el año 2025. Y a pesar de eso, falta plata. Y entonces yo digo, insisto sobre eso, y lo que hablamos hace un momento con Julio, lo que una persona, una empresa haría es aumentar ingresos y bajar gastos. Entonces, ese hueco que le queda adicional al gobierno, luego de haberse endeudado, luego de haber dejado atrasos para el año próximo, todavía ese dinero que le falta lo tiene que conseguir. A través de más ingresos y a través de una reducción fuerte de los gastos improductivos del Estado. Esa es la lógica de esto. Pero el Estado quisiera solo financiarse subiendo impuestos y no haciendo un esfuerzo de gasto. Eso no puede ser. Tiene que haber las dos cosas. Porque si no, somos nosotros los ciudadanos que le seguimos aportando al Estado para mantener ese gasto improductivo. Hay que hacer las dos cosas. O sea, no solo la próxima semana o la próxima vamos a sacar un estudio muy preciso de la Universidad de San Francisco, de uno de mis colegas, Rodrigo López, donde él va a presentar cifras de dónde concretamente se puede recortar gastos del Estado. Y se puede recortar más de lo que va a plantear Rodrigo. Pero digamos, eso es un estudio muy analítico, muy bueno. De dónde para empezar se puede empezar a recortar gastos. Entonces, démosle más ingresos al Estado, pero obliguemosle a que recorte gastos. No solo lo uno, las dos cosas. Sería extraordinario si es que en el momento en que lo saquen podemos entrevistarlo o entrevistarlo a Rodrigo. Le vamos a mandar a Rodrigo, por supuesto, por supuesto. Y de pronto entrevistar a Rodrigo López. A Rodrigo, sí, a mi colega Rodrigo, sí, sí, por supuesto. Sería extraordinario. Vamos con las preguntas de la ingeniera Noemí Ceballos. Nueve con tres minutos, nueve con tres en punto de vista en Atalaya. Muchísimas gracias, Andrés. Buenos días, buenos días, Julio. Buenos días, Alcides. Buenos días, doctor. Un gusto tenerlo. ¿Cómo estás? Todo, todo muy bien. Espero que usted también esté muy bien. Bueno, ya creo que lo ha dicho la mayor parte de las cosas. Nada más acotar y coincidir totalmente con la noticia que creo que circuló el fin de semana en cuanto a las modificaciones. El Ejecutivo envía una ley en donde se propone básicamente el alza del IVA a tres puntos. Pero la Asamblea empieza a hacer modificaciones. Algunos cuestionamientos. Primero, ¿hasta qué punto la Asamblea puede adicionar cosas que no estaban en el primer proyecto? Porque entendamos que hay temas legales en donde el presidente envía un proyecto y la Asamblea tiene la potestad de pronunciarse respecto de ese texto. Ahora lo que ha ocurrido es que ellos están agregando contribuciones, contribuciones respecto a la banca y contribuciones sobre compañías que tengan más del 50% de utilidad. En esa línea, y yo los he escuchado hace un rato comentar, ¿hasta qué punto ponemos el camino más fácil, el de subir impuestos y el de seguir atacando a la banca privada? Bueno, usted mencionaba un punto interesante en cuanto a la focalización de los subsidios. ¿Cuál es el temor desde su punto de vista de ir por esa focalización? Porque ya han habido dos gobiernos anteriores en donde intentaron controlar los subsidios o aminorar los subsidios en cuanto al combustible. Pero como que hay un temor de ir por esa línea. ¿O yo estoy equivocada en esa percepción? Sí, no, un gusto. Mira, tú has comentado varias cosas. Lo primero, yo me imagino que estas propuestas del gobierno y de la Asamblea es parte de una negociación que se está dando. Mira, yo no tengo nada que ver con la banca en ningún sentido, me da exactamente igual. Pero me parece un absurdo que siempre la gente mira y dice, ahí está la banca, saquémosle plata a la banca. Hace poco ya hubo en la ley, en la ley energética del mes de diciembre o de principios de enero, una cosa que decía que ya no hay la exoneración para el IVA cuando los bancos traen préstamos del exterior. Alguien les presta plata y ya no hay la exoneración del ICD. Es una ridiculez. Si lo que nosotros necesitamos es que la banca traiga más plata para que haya más liquidez en la economía. Y luego a la banca ahora se le quiere poner un impuesto que va entre el 15 y el 25 por ciento y que se va a recaudar cerca de 200 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Pero cuál va a ser la consecuencia de eso? Va a ser menos crédito y mayores tasas de interés. Entonces es ridículo si en el Ecuador necesitamos exactamente lo contrario. Nosotros necesitamos que venga más banca internacional a competir en el Ecuador. Pero tú crees que alguien de afuera va a venir al Ecuador si es que ve que cada vez que hay problemas, se mira a la banca y se le pone nuevas, nuevas regulaciones, impuestos, controles. Nadie va a querer venir. Es una ridiculez eso que está haciendo y te digo independientemente de que yo no tengo nada que ver con la banca, sino que trato de mirar la economía en su en su conjunto. Entonces, entonces es una ridiculez. Ya centremos en el IVA y sigamos con el tema y sigamos con el tema del IVA. Ahora el tema de los combustibles que tú decías es un tema fundamental. Es un dinero mal gastado porque una buena parte de ese dinero se va en corrupción, se va en contrabando, se va en contrabando para los narcos. No es decir, es una ridiculez. El Ecuador importa. Si la cifra no me falla, alrededor de 7 mil millones de dólares de combustible, 7 mil millones. Probablemente una economía como la ecuatoriana debería importar, digamos, 5 mil millones. Quiere decir que esos 2 mil millones adicionales que importamos y que pagamos todos nosotros todos los días, es simplemente dinero e importación que sirve para el contrabando y todas estas cosas. No, entonces es una ridiculez. Hay que eliminarlo focalizando. ¿Dónde hay que focalizar? Un tema obvio, me parece a mí, es en el transporte público, porque estás ayudando a la gente de más bajos recursos que se transporta en transporte público. Y eso es básicamente transporte con diésel. Con la tecnología moderna es muy fácil decidir. El rato que yo llego a la gasolinera, a mí mi carro en diésel me dicen chin chin. También usted no tiene derecho al subsidio, porque efectivamente yo no tengo derecho al subsidio. Cuando voy a poner diésel en mi auto, yo siempre digo caramba, me estoy beneficiando de un precio barato que es pagado por todos los ecuatorianos. Es una ridiculez. Entonces Pablo Lucio no tiene subsidio. Llega un bus automáticamente chin chin. La máquina dice el bus si tiene derecho a como se llama el subsidio al diésel. Entonces hay gente que dice y también creo que puede suceder. Es que ese bus va a ir, en vez de ir a cargar una vez cada tres días, va a ir a cargar una vez cada día diésel, porque luego va a coger ese diésel y de alguna manera lo va a revender ese diésel subsidiado. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Pones un tope mensual. Dices cada bus lo que puede es, por decir cualquier cosa, cargar mil galones al mes. El rato que se gasta tu cupo de mil galones, la máquina automáticamente te dice se le acabó el cupo hasta el mes siguiente. O sea, con tecnología es muy fácil controlar esto. Entonces tiene que haber una eliminación del subsidio con focalización. Tú decías, y es muy importante, ¿por qué no lo hacemos? Sí, porque hay el temor a las, a la, a la, a la, no lo llamemos a las manifestaciones, al saqueo, a la invasión que se dio a las ciudades del Ecuador con Isa y sus, y sus compadres. ¿Se tiene miedo a eso? Bueno. Claro. Pero, 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 pero no deberíamos poder hacer o no hacer cosas porque hay miedo al señor Isa, ¿no? Claro, por supuesto. Más aún si es un grupo en donde representa una, no es minoría, o sea, no es en realidad todo el Ecuador, ¿no? Así es, así es. Entonces, teniendo en cuenta la situación del país en donde tenemos hace un momento, usted iluminaba a breves rasgos y en términos muy generales aproximadamente 14 mil millones de déficit fiscal, se piensa en una consulta popular que no solamente tiene que movilizar personas, sino además también en la inversión que significa el llevar a cabo como tal una consulta popular. Desde su punto de vista, ¿es necesaria esta consulta popular o es solamente para cumplir con lo que en su momento se dijo en campaña? Mira, en primer lugar, si, si, si no te molesta, precisemos bien los términos. Los 14 mil millones no es déficit. El déficit son 5 mil millones. Los 14 mil son necesidades de financiamiento porque es el déficit más la deuda que hay que pagar, más los atrasos que hay que pagar del año anterior, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Solo es un detalle sin importancia. Mira, la mayor parte de especialistas a los que yo he oído, porque son temas más bien legales que no conozco, la mayor parte dicen, la mayor parte de preguntas no requerían de consulta, sino de que el gobierno lo haga directamente en ciertos casos o que mande un proyecto directamente a la Asamblea Nacional. Entonces, obviamente, si el 90 por ciento de las preguntas podían tener ese tratamiento directo o vía la Asamblea Nacional, es obvio que la consulta es totalmente inútil. Dado ese criterio de los abogados, es totalmente inútil y solo tiene una connotación política, que es que el gobierno quiere decir, yo gané las elecciones hace unos meses y ahora gano una consulta. O sea, la gente me quiere. O sea, es un tema básicamente de orden político, ¿no? De acuerdo. Ingeniero Mendoza. No, no. Yo lo que le quería decir es que ya el doctor Pablo Luzo Párez tiene otro compromiso y que vamos con las últimas preguntas para culminar con usted, Alcidito. Bueno, doctor, doctor Pablo Luzo Párez, mire, en este momento estamos en un conflicto porque el gobierno está buscando ingresos por todos lados. Hay dos. El primero, el ITT. Estaba escuchando al presidente de la Asamblea. Hoy día, la probabilidad de una reconsulta sobre el tema del ITT, aquella famosa consulta de agosto, que el pueblo, pues ya conoce usted cómo es, que evita que el país pueda mantener 1.200 millones de dólares por producto de la explotación de estos tres posos. Punto uno. Y punto dos, la venta del Banco del Pacífico, porque son 846 millones. Si el gobierno obtiene esos dos rubros, son 2.000 millones de dólares, doctor. Ahí está la plata. Mira, yo señalaba entre los cinco puntos importantes para mí, que es reducción del gasto improductivo, combustibles, IVA, petróleo y minería, y cobrar a los que no pagan. El cuarto punto tiene que ver con eso. Es decir, no podemos no aprovechar el potencial petrolero y minero que tenemos en el Ecuador. Hay que potenciarlo desde todo punto de vista. Es responsable cuidando el medio ambiente, el medio humano y todo eso, por supuesto. Y uno de esos temas es evidentemente el tema del Yasuní. Mira, yo siempre he pensado, tanto en el Ecuador como el Yasuní, o digamos en Inglaterra, cuando hubo hace algunos años la votación para salir de la comunidad europea, el Brexit. Yo siempre he pensado que ese tipo de consultas no debería ser una sola votación. Debería haber dos o tres votaciones en el tiempo para que la gente un año después vuelva a reflexionar y diga, a ver, yo voté en contra del Yasuní o yo voté a favor del Brexit en Inglaterra. ¿Qué pienso un año después? A ver, ¿estoy convencido de eso o no estoy? Y otra vez preguntarle una tercera vez. Y entonces ya, si la gente tres veces dice, yo quiero eso, bueno, ya, entonces es lo que quiere. Pero yo creo que las consultas siempre deberían repetirse una, dos, digamos dos o tres veces para que la gente realmente reflexione y diga lo que realmente quiere. Porque en una es simplemente la emotividad, ¿no es cierto? Entonces sí, yo creo que el tema del Yasuní debería de alguna manera revertirse, ¿no? Y estar seguros que hacemos un control del medio ambiente sano, responsable, etcétera, etcétera. Pero evidentemente eso es una manera de no aprovechar el dinero. En definitiva, la naturaleza ha tenido la amabilidad de darnos, ¿no? No todos los países tienen petróleo y minería. La naturaleza nos ha dado. Aprovechemos de manera sana e inteligente. Así que sí, creo que hay que revertir. En cuanto al tema del Banco del Pacífico, como yo decía hace un momento, si a cada rato tú le clavas a la banca nuevas regulaciones, nuevos impuestos, nuevas cosas, entonces la pregunta es, ¿la banca vale más o la banca vale menos? Entonces evidentemente la banca vale menos. Entonces capaz que por el Banco del Pacífico, si lo vendemos, tenemos menos ingresos. Mira, hay otra regulación respecto a la banca que baja el precio del Banco del Pacífico. Es que ahí, por ejemplo, quería venir al Ecuador. Uno de los interesados era uno de los bancos peruanos, no me acuerdo cuál, pero bueno, uno de los bancos peruanos. Ese banco peruano en el Perú tiene banca y tiene otros negocios. Si viene al Ecuador y quiere hacer banca y otros negocios, no lo puede hacer porque la ley en el Ecuador prohíbe que la banca haga otro tipo de negocios. Entonces el banco peruano dice, si yo voy al Ecuador, no me van a dejar hacer las cosas que yo hago, las otras cosas que yo hago. Entonces, ¿para qué voy al Ecuador? O si no dice, ok, voy al Ecuador, pero el Banco del Pacífico vale menos porque no me dejan hacer lo que yo normalmente haría en el Perú. Y eso es lo mismo que piensan otros. Entonces hay muchas regulaciones que bajan los precios en el Ecuador y yo te diría que probablemente no conseguiríamos los 800 o 900 millones por el Banco del Pacífico, pero en todo caso sí creo que hay que vender. Me olvidaba del tema de las telefónicas, el contrato con las telefónicas, que también no puede. El tema de las telefónicas es otro, por supuesto. Nos puede dejar como 800 mil millones. Más preguntas con nuestro compañero Julio Ayala. Sí, gracias. Pablo Lucio, rápidamente, ¿cómo andamos internacionalmente? ¿Qué dice la banca internacional, las multiprestadoras internacionales? ¿Cómo andamos con ellos? ¿Estamos pagando al día? ¿Estamos bien ubicados con ellos? A ver, el sistema financiero internacional tiene un indicador sobre los países que se llama el riesgo país. Eso es de ellos y es ¿este país cumplirá con sus pagos de deuda o no cumplirá? El Ecuador tiene un riesgo país altísimo, de 20%, más o menos, 2000 puntos, porque la gente a nivel de afuera dice mira, cualquier rato el Ecuador otra vez por sexta o séptima vez va a dejar de pagar su deuda y va a pedir una renegociación. Entonces, por eso el riesgo país es muy alto, primero. Segundo, sobre el tema de la seguridad, yo creo que ustedes todos han oído gente de afuera que comenta y dice caramba, qué terrible es la situación en el Ecuador. Si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, pero me parece haber visto que el Ecuador tenía que jugar el compromiso de Copa Davis en Ecuador y me parece que se dijo que ya no vamos a jugar en Ecuador, sino que vamos a jugar afuera. Lo mismo, hay una conferencia de tal persona que iba a venir al Ecuador. En Egipto, así es, en Egipto. Sí, ya, exacto. Esa persona dice no, yo ya no voy a dar la conferencia en el Ecuador, voy a dar vía Zoom porque no quiero viajar. Pero luego yo les agrego una cosa que es más importante que eso. Es la persona que está en el Ecuador, los ecuatorianos que estamos aquí y que decimos a ver, yo quiero ampliar mi negocio, quiero contratar a alguien más, quiero invertir, quiero hacer esto, aquello. Uno qué piensa y dice, caramba, pero con la situación que vivimos, ¿será de hacerlo? Qué riesgoso que es, qué complicado que es, no, para qué voy a invertir en mi negocio si capaz que viene alguien y me vacuna y entonces la plata que he invertido en el negocio se va donde el vacunador que me viene a ver. Entonces es evidentemente la percepción de riesgo sobre el Ecuador externamente e internamente es una percepción muy grave y por eso hay que actuar, hay que actuar evidentemente. En la economía popular hay dos factores hoy que salvan de una crisis de mayor pobreza, los ingresos por narcotráfico y los ingresos por remesas, mi querido Pablo Lucio. ¿En qué medida eso incide realmente en que la pobreza no aumente a los niveles que debería aumentar con un país que no encuentra salidas? Y yo te agregaría un tercer factor que es bien importante, es que las exportaciones del Ecuador, a pesar de todos los problemas, han seguido creciendo. El sector privado cada vez exporta más flores, más brócoli, más camarón, más banano, pitajaya, ustedes saben, la pitajaya ahora va a ser el gran producto de exportación del Ecuador porque se está llenando el Ecuador de pitajaya, en fin, una serie de cosas. Es decir, el ímpetu del ecuatoriano sigue ahí, la gente sigue trabajando para exportar más y eso es parte de los ingresos importantes que tiene la economía, además de lo que tú has señalado. Pero hay que mirar también las cosas, no solo negativamente, también hay que ver con optimismo, hay cosas que funcionan en el Ecuador. ¿Y esto del narcotráfico y las remesas, en qué medida influyen? No, claro, claro, mira, se estima, se estima que el dinero narco en la economía, entre lavado de activos, narco, en fin, todas estas cosas mueven alrededor de unos 4 mil millones de dólares al año probablemente. Las remesas son alrededor de 5 mil millones de dólares al año, entonces un aporte muy importante en la economía y las exportaciones privadas son un poco más de 20 mil millones de dólares al año. Esos son rubros muy importantes de ingresos para la economía ecuatoriana. Muchas gracias, Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Muchísimas gracias, mi querido Julio, y sobre todo, muchísimas gracias al doctor Pablo Lucio Paredes, que es el director de economía de la Universidad de San Francisco de Quito. Que tengan muy buen día y vamos a estar atentos porque para hoy supuestamente se va a discutir el informe de la comisión, se debe votar el informe de la comisión dentro de la comisión y para pasar al pleno de la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver a la parte tributaria. Sin embargo, el ejecutivo ya ha anunciado que probablemente eche mano de temas arancelarios y otros en el caso de no tener los fondos que requiere. Así que muchas gracias Pablo Lucio Paredes y buena la aclaración. Yo pensaba que Lucio era su primer apellido y Paredes el segundo, pero ha sido Lucio Paredes junto y de ahí Fernández, como Durán Ballén. Pero mira tú aquí en la en mi en mi 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 foto digamos aquí en la pantalla yo mismo he puesto Pablo Lucio. O sea, para mí está bien que me llamen Pablo Lucio aunque sea un error pero está muy bien. No tengo nada me gusta esa combinación. Ok, así que me llaman Pablo Lucio así que encantado de conversar con ustedes y llámenme por favor después del próximo Liga Barcelona o Liga Melec me llaman por favor. Lo vamos a hacer lo vamos a hacer yo ya yo ya voy a apuntar aquí Apunte Inicio de Copa Libertadores también Gracias Cuídense Gracias Gracias Gracias.